¿Y esto qué es? Este es un molle, molle negro, moradillo, le dicen en algunos otros lugares. Molle solo, también. Es una variedad de skinnus, muy común acá en el centro de Argentina. Skinnus fasciculatus, Bessi. Es un siempre verde, de tendencia arbustiva, por más que sea un arbusto gigante. O sea, a los 4 o 5 metros de alto. Este en realidad lo rescaté de un desmonte, hace unos 20 años más o menos. Estaban abriendo una calle y cuando lo traje aquí, me di cuenta que en el espacio que yo dispongo, porque estos son terrenos más chicos, no puedo dejarlo que se extienda como en su estado natural, que sería con ramas y hojas allá abajo y me ocuparía uno... Es una muralla. Una muralla de unos 6 metros de diámetro, ¿no? Un globo hermoso que en el campo se suele ahuecar y para jugar ahí abajo los chicos, son los grandes también. No, y es para cortar viento y para cerco es ideal, es impenetrable. Bueno, acá lo estamos laburando como árbol entonces y lo que es increíble es que... Sigue queriendo rebrotar. Después de 20 años sigue rebrotando lateralmente. O sea que tenés que venir, se lo sacás todos los años. Ese comportamiento tiene como arbusto, sí. Todos los años se lo saco dos veces, pero vuelve a sacarlo. Hay un momento donde ya no los va a sacar más, pero supongo que tal vez ese proceso yo no lo vea. Va a ser dentro de muchos años. Tiene la particularidad de tener polimorfismo en las hojas. O sea, tiene hojitas de diferentes formatos, ¿no? De diferentes formas. Algunas más alargaditas, otras así, ¿no? Como fasciculadas. Supongo que le deben decir por ese lado. Y bueno, esta es una especie que atrae muchísimos pájaros, que le dan mucho lugar. Ves ahí hay nidos. Acá vienen todos al atardecer a meterse en las calandrias, que son, bueno, una de que nos ayuda a comerse todas las frutas que tenemos. Claro. No, hay una cantidad de otros pájaros que vienen a visitarlo, porque está siempre habitado por muchos bichitos, que son buscados por otros pájaros y por demás. Después tiene una floración amarillo-verdosa muy linda, que no se da muy abundante a veces y hay años que sí, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo como sombra también, como reparo. Y una de las cosas más interesantes que me gusta del molle, que es como un sector de mucha circulación, no lo podemos ver, pero después vamos a ver uno, allá que está en un lugar donde hay menos paso, es la capacidad de acumular resaca en el suelo. El molle genera un malch, un increíble, es uno de los lugares donde mejor resaca podés encontrar, es en los molle, porque como se baja y tiene hojas todo el año, le gana a otras plantas y está continuamente largando. Y después es un malch que no es ácido, no tiene un TH más o menos neutro alcalino, así que se da para muchos cultivos. Se puede llegar a aprovechar o se puede dejar como un cubrezuelos, y si uno lo poda así como arbolitos, podría llegar a incorporarle tal vez aromáticas o lo que fuere al pie. No nos olvidemos que el monte por ahí se presta mucho para el cultivo de muchas plantas, porque no es el caso del molle que da una sombra mucho más densa que otros, pero en el caso de los caldenes o los algarrobos, los chañares, espinillos y demás, dejan pasar una luz bastante microfiltrada, entonces ahí abajo los zapallos andan re bien, se crían solos y una serie de verduras que tendrían como una media sombra de lujo y además no tienen la competencia de las raíces, no son plantas invasoras con sus raíces. La mayoría de todas estas plantas de aquí buscan mucho para abajo. Y es una fábrica de escarbadientes, ¿no? Bueno, tenés razón, sí, te acordaste de algo que uno se acuerda generalmente de los asados. Después del asado, ¿qué hacía? Bueno, acá tenemos estas ramitas, porque tiene una rama terminada en espina, es una espina no muy agresiva, pero es una espina, y esto se pela, y es un escarbadiente de luz. Perfecto. ¿Eh? Es lo que usaban los ranqueles, ¿no? Para tener buenos dientes. ¿Qué tenemos que andar comprando palitos que vienen de China? Que no sabemos de qué planta nos sacaron. Este, Genial. Son muy flexibles, no se quiebran. Eso es una cosa importante también para el escarbadiente. ¿Y todas las ramas son un escarbadiente? No, hay que buscar las laterales. Hay algunas que son demasiado gruesas. Las laterales que no son ni muy nuevas, ni muy viejas, ¿no? Estas así las vas encontrando. Genial. Así que, bueno, antes de invitar a gente a comer, se recolectan unas cuantas ramitas de molle, y después hay escarbadientes para todo el mundo. Hay unos trabajos que indican que tiene una savia que limpia los dientes. Encima, blanquea los dientes. Exacto, que tiene una cosa que blanquea los dientes. Yo no he visto estudios, digamos, científicos en torno a eso, que demostraran eso fehacientemente con pruebas. Pero la savia es muy blanca. La savia es muy blanca. Yo la he comido, he tratado de masticarla, pero te deja los dientes, para mí, como muy áspero, ¿no? Así que no, medio como que no, me parece que hay que estudiarlo más. No sé cómo lo hacían. Ok. Pero con la savia, ¿qué se puede hacer? Mirá, con la savia, por ejemplo, se puede hacer un tipo de aguarrás vegetal. ¿En serio? Sí, la manera que se hace la aguarrás, no sé, pero de buena fuente te digo que se puede hacer una aguarrás vegetal. También es un muy buen pegamento. Incluso en estos libros que hacían referencia a estos usos de los molles, hablaban de un pegamento que se hace con la savia del molle y el estiércol del guanaco seco y ese pegamento servía para pegar madera y piedra. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Sí, sí. Después, bueno, tienen, por supuesto, propiedades en las raíces. La hoja sirve para todo lo que es, digamos, combatir los síntomas del resfrío. Haces una infusión. Exactamente, es interesantísima por ese lado. Es una infusión que cae muy bien, no es una infusión de un sabor potente, es más vale un sabor astringente, no es dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!